En los aledaños del aparcamiento de la estación marítima de Ceuta hay un ancla colocada de manera ornamental con una esvástica nazi. Bueno, o la había hasta hace unos días, ya que la autoridad portuaria ha procedido a tapar dicho símbolo tras ser advertida por el faro de Ceuta. La pieza llevaba años dándole la bienvenida y despidiendo a los viajeros de esta ciudad sin que muchos repararan en su existencia. Algo que roza el surrealismo. Su detección ha sido gracias a un ciudadano que no dudó en ponerse en contacto con este medio para denunciar al armado que había una esvástica en este lugar. El símbolo de identidad aria y orgullo nacionalista alemán utilizado por Adolf Hitler que tanto terror provocó a los judíos y otros grupos considerados enemigos de la Alemania nazi. Al conocer de su existencia, desde este medio de comunicación se contactó con la autoridad portuaria para conocer el origen de dicho símbolo en la entrada de la estación marítima de Ceuta. No se ha conocido respuesta alguna, pero sí se ha procedido a su retirada camuflándola. Bajo pintura, esta esvástica ya no seguirá provocando con su estampa a los viajeros que pudieran cerciorarse de su existencia. Una pieza con la que adornar un jardín que fue mal elegida para un lugar tolerante como Ceuta. Afortunadamente, pronto será retirada, esperando que en su lugar se coloque algún símbolo que aplauda la convivencia entre todas las culturas. Muy bien. Nueva click now.